Hemos comenzado a trabajar con mucho entusiasmo para fortalecer a los sectores más vulnerables de la sociedad tulense. Desarrollaremos estrategias innovadoras y eficaces que pondremos en práctica con la vocación de servir con valores, cualidad con la que cuenta cada uno de los integrantes del equipo que hemos conformado. Esto lo dijo la Presidenta y Directora del Sistema DIF Municipal en Tula, Liliana Aguirre Mejía. Con el objetivo de conocer el estado que guarda el sistema DIF Tulense, Aguirre Mejía realiza desde el primer día de su gestión visitas personalizadas en diversas áreas, donde sostiene reuniones con trabajadoras y trabajadores a quienes comparte el compromiso de servir con valores que deberá adquirir el equipo al que encabeza. En las oficinas centrales ubicadas en la colonia El Crestón, agradeció la voluntad y compromiso que el equipo de trabajo manifestó para garantizar mejores servicios a la población y convocó a sumar esfuerzos para que espacios ubicados en el lugar como la nueva ludoteca, las aulas de capacitación y el centro interactivo infantil beneficien cada vez a un mayor número de personas de todas las edades.